El Topaz empieza en el 87. En el 87. Ahí es donde arma el Topaz y te vuelve a conectar. Y como ya nos conocíamos hasta desde Acuario y luego Invasión. Entonces pues ya había una relación. Ya nos conocíamos. Fue muy fácil. Fue a donde yo trabajaba en Monterrey y un compadre mío, Juan Ángel Torres que envió un saludazo al compadre y pues se pusieron de acuerdo los dos y fueron a buscarme donde yo jalaba. Y ahí platicamos y empezamos a ensayar. Me gustó el proyecto, la idea. Y fue cuando iniciamos. ¿Cómo nace la idea musical muy distinta a la onda que trae con Pegaso? ¿Es diferente? Sí, sí. Dejó el tecnic. Para empezar. El teclado. El que era un teclado que él usaba con el Pegaso. Con el pega-pega. Sí, exacto, sí. Y saca pues los que estaban en ese entonces de moda creo que ese era el Yamaha el Yamaha DX7 y el Roland. Sí, el Roland. Por ahí va la cota, ¿no? Exacto. Sí, sí. Y cambió el sonido de batería electrónica. Es ahí donde se reconoce que porque generalmente todos los que se salen y hacen su grupo siguen la misma onda de música y todo. Sí. Y sonidos. Lo mismito. Y aquí Rinaldo pues tuvo la capacidad el cerebro la gran idea de decir no, no, no. Aquello ya quedó atrás. Yo traigo mi onda y mi nuevo sonido y pues funcionó desde que empezamos. Muy rápido. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas de los elementos que conformaron el primero? Sí, cómo no, era este... En la batería estaba el zurdito hermano de él. Era Rubén Darío en la batería. En la batería. En la guitarra pues Martín Cavazos quedando... Todavía, todavía está Martín, sí. En las tumbas era pues su hermano Héctor Flores Tito. Sí. En las percusiones, ¿no? Sí. Luego en el bass pues era su primo hermano Luis Lauro, el güero. El güero. El güero, ojos verdes. Ojos verdes. Ojos verdes, sí. Y saludos, saludos para todos ellos, para todos. Para todos. Un gran abrazo. Claro. Qué bárbaro. Adán Zapata pues fue el del güero. El del güero Adán Zapata. Y los ambientes. Sí, 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 sí. También saludos para él. El de la gran sonrisa chinguegui. Pues también puso su grana de arena. Sí. Como que topaz surgió con el pie derecho y como que todos los elementos traíamos lo nuestro en su momento y así se dio. Por eso dice que los tiempos de Dios son... Son perfectos. Son perfectos. Y pues en la segunda vos un gran amigo también, Pepe Saavedra. El flaco. Ese, Pepe. El flaco. Para que también envíe un gran abrazo. ¿Dónde está Pepito Saavedra, eh? Pues este, creo que aquí en Monterrey. En Monterrey. Saludos para todos. Ahí les tenemos un gran cariño a toda la onda pegacera. Les tenemos un gran cariño a todos. Sí, cómo no. Sin excepción. Hasta el que tocaron el cencerro. Sí, claro, no. Pues es que surgió el grupo completo y así lo aceptó la gente, ¿verdad? Oye, y entonces ¿cuál fue el primer disco que grabaron? Pues el primero fue donde viene el de Amándote. Se tituló Amándote. Y ahí viene la rola Amándote, ¿verdad? Y el éxito de ese disco ¿cuál fue? El éxito pues fue pues ponía mucho la de el radio la de que nadie sepa ni sufrir. Sí. Al estilo de nosotros, ¿verdad? Claro, claro. La de No te asombres si te digo lo que es Ajá El gato con mi pobre corazón Y también venía pues la una rola de un servidor la de Triste y Solitario. Triste y Solitario. Cómo no. O sea, venían muchos éxitos. Venía esa esa Amándote por un centavo este venía el primer amor Fue un verano Fue un verano cuando yo la conocí Yo tenía quince años ¿Eh? No, por ahí por ahí va la cosa, ¿no? Oye, y todavía perdón, todavía les tocan en descanso No, ya no. La mayoría sí, fíjate. En serio, si los vamos a ver Porque la gente la sigue pidiendo Si los vamos a escuchar de esa rola hace rato en la feria o no. Sí, la mayoría este ¿Sí? Claro, sí este Triste y Solitario y luego después en el segundo ya viene otra rola mía que se llama Cuando nace un amor que la raza la conoce como gotitas de chipichipi Vamos a pasear al parque donde te conocí para recordar aquel día tan feliz y estaban cayendo gotitas de chipichipi y entre los jardines y entre los jardines de pronto te vi y de pronto te vi y te acompañé nací a un romance de pronto te vi y te acompañé nació nuestro amor esa es tuya esa es tuya también esa es tuya también no, las conocemos pero completamente todas Miguel, todas la que nos digas y venía la que pues obviamente la que fue el himno de Topaz Celoso en el segundo en el segundo ese fue el exitazo esa canción ¿de dónde la sacaron la del celoso? esa se la propuso alguien a Reynaldo no sé si no, no no sé alguien parece que de la disquera no sé si haya sido Emilio o Reynaldo Emilio le dijo oye este rey graben esta pero a ciencias y siete no sé sí pero creo que por ahí va sí sí porque Emilio siempre tuvo buena relación con Reynaldo siempre ellos nunca tuvieron problemas siempre grandes amigos sí exacto ellos lo reconocían como pues gran músico gran tecladista pues tú sabes el estilito que él tenía y pues también implantó la onda de pues meter una instrumental en cada en cada en cada cine que se grababa ¿cuántos discos grabaste en total la primera etapa que tuviste con Topaz? fueron cinco cinco discos con muchos éxitos muchísimos éxitos de esos cinco éxitos digo cinco discos ponle cincuenta de esos fácilmente éxitos fueron unos veinticinco treinta sí sí porque antes déjame decirle a nuestra gente que los discos duraban mucho tiempo por lo menos un año ¿no? sí por lo menos un año casi durabas un año para grabar exacto y los sencillos que le llamaban sencillos duraban en la radio hasta tres meses tres meses se hacían tres o cuatro sencillos por disco había muchas canciones que se iban solas y que nunca fueron sencillos exacto como por ejemplo a mí este pues dijeron oye esa está muy bonita les gustó mucho a los amigos este de la disquera y aventaron como punta la de esa cuando nace un amor la mía sí pero como también venía la de Celoso oye pues se empezó a escuchar convertía convertía o sea la mía también funcionó muy bien sí pero la de Celoso pues arrasó sí y se convirtió en el himno casi había veces que lo tenemos que tocar hasta tres veces sí y todavía en un solo y todavía y todavía todavía por eso digo es el himno de tu padre definitivamente es el himno hay muchas rolas porque siguieron muchos éxitos más felicidad todo lo perdí felicidad no te vayas muchacho pobre ajá como no este después vino la de esa pared esa pared este cruz de navaja que no se para siempre y de las pues felicidad ya le dije sí este todo lo perdí ya lo dije oye empezaba yo le platicábamos hace rato realmente las las los lugares para la onda pegacera como le llamamos y generalizamos todos los lugares de trabajo en México era Tamaulipas Coguera y Nuevo León en ese entonces sí y Estados Unidos era Texas y para lo de contar de ahí vivimos muchísimos años así es eran los lugares donde más frecuentaba uno pues es que no había para otra y ahorita ya allá 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 que salen a Michoacán y que Guanajuato y que Celaya de ahí San Luis y ya te vas yendo más para allá sí hemos ido a Puebla Tlaxcala Tlaxcala fuimos sí Querétaro no no pues ya se abrió más de hecho ya a lo mejor ya la gente ya había pero no se frecuentaba tanto como ahora y ahora ya se va uno pues hemos ido hasta Buenos Aires Paraguay ya fueron ya fueron a Sudamericana ya fuimos tres ocasiones y qué tal no pues muy muy bonito la gente respondió muy bonito ahí has de cuenta que son en vez de baile estás de cuenta que son conciertos está nomás la raza pues está nomás viéndote y cantando y pues te muestran que cuando les gusta algo y si este o la gente olvídate de cuenta que que volvimos a hacer cuando la mera las estrellas de aquellos años sí jajajaja